La Comisión de Deportes y Turismo La Comisión de Deportes y Turismo La entrega al Belgrano Athletic Club, un club de rugby De un sector correspondiente al espacio público, Parque Sarmiento Sí, esto nos sorprendió de una manera bastante desagradable Porque la otra vez recorriendo el Parque Sarmiento Vemos que hay unas máquinas niveladoras que están trabajando en un sector Donde antes estaba el driving de golf Y que al terminarse la concesión, ese lugar había vuelto a los vecinos Había dejado de ser un lugar concesionado, privatizado Y pasaban a estar en disposición de la gente Para poder utilizarlo, para quien quiera Pueda, ya sea, hacer algún campeonato De lo que se podría llevar adelante desde lo deportivo O participar de una tarde en un lugar abierto Y vemos que están trabajando Entonces empezamos a averiguar Y nos enteramos que el 30 de diciembre El gobierno de la ciudad firma un convenio Un convenio de uso Con este club, con el Belgrano Athletic Para la construcción de tres canchas de rugby Un centro médico Un área médica, perdón Restuarios Y esto de vuelta pasa a ser un lugar privatizado Un lugar para utilización de quienes De alguna manera son socios de ese club No sabemos contraprestación de quién Y esto claramente atenta de vuelta Con la posibilidad que todos tenemos De utilización de los lugares públicos Tuvimos ahí el día jueves La posibilidad de hacer un pedido de informes Que se votara en la legislatura El gobierno de la ciudad Con su mayoría no lo permitió Así que ni siquiera nos quieren contar Qué es lo que van a hacer Por supuesto esto seguirá Y calculamos que en el transcurso De las próximas semanas A partir de otras acciones que haremos Vamos a poder ver ese convenio A cinco años Donde desgraciadamente de vuelta Va a ser algo privado Un lugar que tendría que ser público Eso te quería consultar Claudio Pero ustedes entonces no tienen conocimiento De los alcances del convenio De cómo son las condiciones En las que se está entregando Y por qué se está entregando A un club que tengo entendido Es de lo más pituco Y que no está necesitando una ayuda De parte del gobierno de la ciudad Sí Es muy linda la descripción Pituco Pero sí Así es Es un club Tradicional Que Para ser socio Para asociarte Tenés que pagar una membresía De 800 mil pesos Aparte es restrictivo Porque Te tienen que Avalar dos socios Para que puedas ingresar Si no 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 podrías Ingresar Tiene un campo de deportes En Pilar En un lugar que se llama Pinazo Y ahí donde tiene Campos de deportes Canchas Y diferentes lugares Para la actividad deportiva Así que Que no es alguien Que esté necesitando Pero más allá de eso Vuelvo a recalcar esto ¿No? De que Pierden Todos los ciudadanos Perdemos Un lugar Cuatro hectáreas Seca de Jula Que más o menos Van a utilizar Donde lo podrían usar Todos y todas Los van a usar Muy poquitos Y aparte con esta característica De que Si Creemos que esto va a ser A más de cinco años Pero si Fuera Más de cinco años Tendría que pasar Por la legislatura Para que se vote Entonces Lo hacen de cinco años Para que Sea algo Que quede solamente Entre la subsecretaría De deporte Y Y Y el club En sí El gobierno De Larreta Sin que El resto De los ciudadanos En este caso Que 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 representamos A diferentes partidos Que Que no hemos presentado Elecciones El pueblo Ha decidido Que estemos Dentro de la legislatura Para decir nuestra voz Y para que se vote Bueno Ni siquiera Podamos hacer eso Claudio Creo que Una compañera Quiere hacerte una pregunta Sí ¿Qué tal Claudio Graciela Te pregunta Justamente Yo te iba a preguntar Qué pasaba Con el paso Por la legislatura De estos trámites Vos recién Vos recién Lo contestaste Entonces Voy por otro lado Esto No tiene nada Que ver Con las comunas O sea En la ciudad Hay determinadas Entes Que pueden hacer Lo que quieran Calculando Que no se han Pasado los cinco años Y nadie se entera De nada Tan laxo Es el sistema Como para que puedan Seguir haciendo esto Y seguir Transformando En una escribanía Cada vez más grande La ciudad Sí Nosotros Creemos Que Que en algún momento Por lo menos Cuando la obra avanzara Iban a salir A decir Lo que habían Conveniado ¿No? Aparte En algún momento También tiene que salir En el boletín oficial Esto que Están llevando adelante Esto figura En la página del club Figuró En unos días Creo que el día No, el día martes O miércoles Figuró En el diario De la zona En el diario Del barrio Que a partir de ahí Nos pudimos enterar Y bueno Hoy por hoy Así están las cosas Por suerte Está tomando Bastante estado público Y va a obligar A Gobierno de la ciudad A dar explicaciones Porque hace este tipo De Bueno Nosotros sabemos Que a ellos Todo lo público Les resulta Vendible Conveniable Con Los sectores Más pudientes De la sociedad De la ciudad De Buenos Aires Que a que ellos Representan Claudio Precisamente Enganchado Con esto Que vos Estás Comentando Todo lo que puedan Privatizar Lo privatizan Estamos Los vecinos De la ciudad También Concernados Porque Se realizaron Las audiencias Públicas Por Costa Salguero Con una Enorme Masiva Oposición De los ciudadanos Y ciudadanas Para que Esto sea Privatizado Y sin embargo Sigue avanzando Ese proyecto Y Estamos entonces Levantando firmas ¿Verdad? Por Costa Salguero Sí Hay muchos puntos De la ciudad Donde el vecino Puede acercarse A firmar Por supuesto Con todos los cuidados Cuando salgan Traten de ubicar Uno de estos lugares Y hacerlo Y rápidamente Volver a casa Para tener Todos los cuidados Porque estamos En una etapa Muy difícil De la pandemia Pero Es sumamente Necesario Llegar Esas 40.000 firmas Para que Vuelva A discutir En la legislatura Esta barbaridad Que quiere llevar Adelante El gobierno De Cambiemos Este De vuelta Este Bueno Poniendo A merced De los más ricos De De la Argentina Y de la ciudad De Buenos Aires Las construcciones De Edificios Que van a salir 9.000 dólares Al metro cuadrado Entonces La verdad Que esto Lo único que hace Es cada vez Hacer más desigual A esta ciudad Y quitarle A la posibilidad De todos De estar Teniendo Una relación Con el río Claudio Le explicamos A nuestros oyentes Que tal vez No lo sepan Y nos aclaramos Que estamos levantando Necesitamos 40.000 firmas ¿Verdad? Para esa iniciativa Popular Que disponga Que en las tierras De Costa Salguero Se construya Se construya Un espacio público Un parque Un parque Para que se pueda Este bueno Para que podamos Contemplar Tener una relación Con el río Y no que Haya un paredón Que solamente Tengan vista El río Los que vivan En esos edificios Que se van A construir Tan necesario Tan necesario Los espacios verdes En nuestra ciudad Que cada vez Tienen Más cemento Y menos espacios Públicos Quería Hacerte una última Sé que estás Ocupado Pero Como legislador Y como hombre De la política Quería hacerte Una pregunta Vinculada A la situación Bueno De restricción De movilidad Que el gobierno Nacional ha dispuesto Y la poca vocación Que ha demostrado El gobierno De la ciudad El propio Jefe de gobierno Ha dicho Que no comparte No está de acuerdo Con estas medidas Más allá de que Plantea Que la va Obviamente Va a cumplir Con la ley Sí La verdad que Interpeorizar La vida Al negocio De algunos Cloriza más El negocio De algunos sectores ¿No? Porque sí Está tan preocupado Por la economía De algunos lugares Que se pueden Haber afectado Eso es cierto Podría crear Algunos programas De apoyo Como existió En el gobierno Nacional Con el IFE Con el ATP Diferentes formas De acompañar A quienes Estuvieran pasando Por una situación Como la que Se puede llegar A presentar O de alguna manera Ya se está presentando Pero La ciudad De unos aires Nunca Ha Utilizado Esta manera De acompañamiento Se sigue Se sigue poniendo Baldosas Porque uno Sigue viendo Y recorre La ciudad Y se siguen Poniendo Baldosas Pero bueno Antes que Baldosas En este momento Sería mucho más Productivo Que ciertos lugares Se cerraran Que desde el gobierno En la ciudad Se los acompañara Porque se van A afectar Su situación Económica Y frenar Un poco Esta ola De contagios Que hay Y tal vez Dentro de un mes Y medio O antes Ojalá Poder de vuelta Este Volver a una normalidad Si La normalidad Pospible Claramente Dentro del marco De la pandemia Es llamativa Seguimos Insistiendo La falta De apoyo Del gobierno De la ciudad A sus comerciantes A La misma La misma Situación De Las personas Que bueno Que necesariamente Tienen que trabajar Y no pueden No pueden Quedarse en su casa No hay Ninguna línea De subsidio ¿Vos desde la legislatura Tenés Alguna información Sobre Qué está Pensando hacer La reta Para ayudar A los ciudadanos No No Él no va a hacer Nada Él no Del apoyo Que estamos diciendo El apoyo Que Que implementó El gobierno Nacional No lo va a hacer Este Hace algunas cosas Como bajar Los ingresos Brutos Y la verdad Que esa gente En ingresos Está teniendo Entonces Es algo Que Que no va a suceder Entonces La verdad Que no hace nada Pero Pero bueno Claro Este es un gran Vendedor Este Maneja muy bien Ese tipo de Hipocresía Publicitaria Claudio Te agradecemos Muchísimo Bueno Por favor Tu Disposición A darnos la nota Sabemos que Sos una persona Bueno Con mucha actividad Y Además Tenemos todos Que Llegar adelante La mejor De la mejor manera Esta cuidadanía Así que Nuevamente Te vamos a molestar Para que Comenzas al tanto Cómo prosperan Las acciones Para Costa Salguero Y también Por este Puntualmente El tema De Parque Sarmiento Que a los vecinos Y vecinas De la Comuna 12 Nos preocupa Muchísimo Así va a ser Te mando un abrazo Muy grande A todos Los de la mesa Hablábamos con Claudio Morres Fieles Legislador porteño Por el Frente de Todos Y también Preside la Comisión De Deportes y Turismo De la Legislatura De la Ciudad de Buenos Aires